Lo tengan en cuenta tus compañeros y si lo quieren ver ustedes también. Ok, calcular el momento respecto al punto O. Ok, ahí está. Tenemos la primera figura, es una barra, que pareciera que es una barra, aquí se alcanza a ver una sombra. Está anclada al punto O y nosotros debemos encontrar cuál es el momento, o sea, vamos a leer el problema, dice, para cada caso ilustrado en la figura, en las figuras, determina el momento de la fuerza con respecto al punto O. Ok, nos están poniendo el momento de la fuerza. Ok, el momento de la fuerza. Ahí está. Respecto al punto O. Ok. ¿Qué te decía yo hace ratito? La fuerza del momento, te decía yo, el momento es igual a la fuerza por distancia. Ok, esa es la fórmula del momento. Fuerza por distancia. Ok. El momento, fíjate bien, el momento, muchas veces el momento, nosotros le damos la consideración hacia dónde o respecto a qué tenemos que sumar o multiplicar cada una de las cosas que se van a encontrar. Si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, la fuerza que está aquí en la primera, son 100 newtons que van para abajo. Ok. Son 100 newtons que van para abajo. Y la distancia de esta palanca que está aquí o este tubo, lo que sea, hay 2 metros de distancia al punto O, ¿cierto? O sea, hay una fuerza de 100 y la distancia a la que se está aplicando esa fuerza son 2 metros. Ok. Entonces, ¿Cómo hacemos la primera? Ok. Para el primer caso, el momento va a ser igual a la fuerza por distancia. La fuerza son 100 newtons. La distancia son 2 metros. Ok. Y es 100 por 2, nos va a dar 200. 200 newton metro. Ok. Este es el momento de fuerza, Imer. Este es para la primera. Ok. Ahí está. Para la primera. Sencillo, ¿ah? Ok. Multiplicamos la fuerza por la distancia y punto. Se acabó. Vamos a la segunda. Date cuenta. Fíjate hacia dónde. Mira, algo muy importante acá, Imer. Fíjate que en cada uno de los problemas que aquí estoy poniendo, fíjate que hay una flecha de color azul. Ya lo viste. Está como girando hacia el lado derecho. Ok. Ok. Eso, ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros debemos considerar hacia dónde debemos de poner el momento. Ojo. Si yo, mira, te lo voy a explicar acá. Si yo voy a poner, por ejemplo, este por acá. Le voy a dar vuelta a esto. La voy a poner así, a esta de acá. Le voy a asignar una flecha. A ver si me permite asignarle flecha a este. Propiedades. La manipulación. No me permite, creo. Formato. Creo que sí. A ver. Contorno de forma. Flecha. Ok. Ahí está. Mira lo que voy a hacer. Quiero que veas. Pongas mucha atención aquí. Fíjate bien. Ahí está. Haz de cuenta que. Si el. Haz de cuenta que en vez de ponerme la flecha así hacia la derecha. A mí me hubiesen puesto este problema al revés. O sea, lo voy a poner al revés. Así. Bueno. Aquí está al revés. Sería contrario. Sería girando hacia este lado. Bueno. Vamos a borrarlo tantito. Vamos a darle vuelta hacia el otro lado. Que me estoy equivocando. Ahí está. Ok. Aquí sería al revés. A ver. Vamos a ponerlo por acá. Otra vez. Ok. Ok. Girando hacia este lado. Vamos a ver flecha. No, al revés. La flecha debe estar del otro lado. Flecha. Ahí está. Vamos a colocar el grosor un poco más grande. Ahí está. Imaginemos este caso. Y. Y. Si te das cuenta. Para este ejemplo. Todo está normal. A excepción de la flecha. Ok. A excepción de la flecha. ¿Qué va a pasar cuando la flecha esté al revés? O sea. La flecha esta está en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar, Imer, es que cuando te pidan calcular el momento en un punto y la flecha esté girando hacia el lado derecho. O sea. Este va hacia el lado derecho como que va a hacer esta vuelta así. Ok. En contra de las manecillas del reloj. Significa de que debes analizar tu fuerza. La fuerza de dónde va. Hacia abajo. Ok. La fuerza va hacia abajo. O sea. Esto quiere decir que la flecha de origen. La que te están pidiendo que analices con esta. No coinciden. Una va hacia arriba. O sea. Esta. Esta al momento. Mira hacia dónde va esta fuerza. Voy moviendo la flecha. Va siempre así. ¿Verdad que va opuesto a la fuerza? ¿Va opuesto a 100? ¿O van al mismo lugar que 100? 100 va hacia abajo. Y esta cosa va para arriba. Mira. Date cuenta cómo este va para arriba. Ok. Como no coinciden. Como no coinciden. Esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Entonces el momento en vez de ser positivo se le pone un menos. Ok. Se le pone menos 200 Nm. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Si va en contra del giro. Si va en contra del giro. Le cambiamos el signo a negativo. Ok. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy interesante esta parte porque después se nos puede olvidar. Ok. Bueno. Ahora. Otra cosa. Vámonos a este caso. Nuevamente. Analizamos el giro. El giro va hacia la derecha. ¿Hacia dónde va la fuerza? O sea, ¿van en la misma dirección? Sí. ¿Por qué van en la misma dirección? Porque esta fuerza va hacia el lado izquierdo. Pero lógicamente si tiene que girar va a ser esto. Va a ser de acá para acá, para acá, para acá. Y así va a andar dando vuelta. Ok. Va a andar dando vuelta esta fuerza. Bueno. ¿Qué dice la fórmula? Momento es igual a fuerza por distancia. Bueno. ¿Cuál es la fuerza? 100 newtons. No cambia la fuerza. ¿Cuál es la distancia? Ahora, la distancia para llegar al punto O, si te das cuenta, no son 2 metros. No son 2 metros. Son .75. Son .75, exactamente, porque para el punto O es para arriba. Ya no sería para el lado horizontal, sino es para arriba. Entonces sería 0.75, ¿no? Entonces aquí hacemos en la calculadora los 100 por .75. Y esto nos va a dar 75, ¿no? Le damos 75 newtons y metro, ¿no? Bueno, pero aquí, aquí estamos mal, porque aquí es 50. Yo pensé que era 100. Era 50 acá, ¿no? Le cambió. Aquí es 50, no es 100. Aquí es 50 por .75. Entonces ponemos 50 por .75 y nos va a dar 37.5. ¿Ok? 37.5. Newton, ahí está. Listo. Listo, ahí está. ¿Ok? Ahora, aquí hicimos la corrección, ¿no? Porque yo pensaba que seguían los 100 de acá. Y no, ya cambió a 50. Bueno, serían 50 que va hacia acá. Y como para llegar hasta el punto O, pues faltan .75. Se multiplica y listo. Entonces, ¿cuál es el momento de fuerza? 35 newtons. Y nos faltó aquí metro. Ok, metro. Ahí está. Listo. Newton metro, newtons metro. Vamos al siguiente. Ok, vamos al siguiente. ¿Dónde se localiza la fuerza? La fuerza, vamos a acercarnos un poquito más. La fuerza está en este punto. Ok, está arriba. Ok, está arriba. La fuerza está acá. Como está de este lado, lógicamente necesitamos, necesitamos que esta fuerza nos quede. O sea, esta fuerza va a ser de este punto. O sea, vamos a, lo voy a poner de esta manera. Vamos a poner esta fuerza acá abajo. Vamos a hacer un poco, algo así. Ahí está. Imaginemos este vector. Este que está acá. Ok. Este que está acá. Es como si estuviera acá. Ok. Es como si estuviera acá. Ahí. Y si es como si estuviera acá, se tendría que multiplicar por la distancia que hay en toda la línea. O sea, desde acá hasta acá. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí. Ok. No se cuenta que necesitamos, por ejemplo, esta línea. Esta distancia necesitamos. Ya tenemos un poco, vale 4. Ya, de aquí hasta acá vale 4. Pero este pedacito de acá, este pedacito de acá, ¿cómo lo calculamos? Es un triángulo rectángulo. Ok. Tenemos, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, la hipotenusa que vale 2 y el coseno de 30. Ok. Que vale lo de abajo. O sea, 2 por coseno de 30 nos va a dar este pedacito. Ok. Entonces, ¿cómo calculamos el momento? El momento sería la fuerza que son 40 libras. Son 40 libras. Por la distancia. Ok. Por la distancia. Y esa distancia, ¿cuánto es? Son los 4 pies. La forma de abreviar pies es con FT. Este. Imer. Ok. 4 pies más 2 coseno de 30. Ok. 2 coseno de 30. Ok. Vamos a ver cuánto da esto. Multiplicamos la fuerza. Son 40 libras. Por 4. Bueno, antes de multiplicar, podemos hacer la operación de adentro. 2 por coseno de 30. 2 por coseno de 30. Nos da esto. Más 4. Nos da esto. Que sería 5.73. Y esto por 40. Esto nos da 229.28. Entonces, nos da 229.28 libras-pies. Ok. Libras-pies que también significa momento. Esto es en la unidad inglesa. Ok. Unidad inglesa. Eso nos da. Sistema americano. Eso nos da. Listo. Ahí está. Ok. Ahí está. Ya tenemos calculado los momentos de estas tres figuras. Ok. Quizá te pudo haber causado confusión esta. Pero es un triángulo rectángulo. Ok. Ok. Date cuenta. Ok. Muy bien. Nos quedan dos más todavía por hacer. Para que entendamos bien cómo queda esto. Vamos a ver. Vamos a hacer una nueva diapositiva por acá. Vamos a copiar las imágenes. Esta es una. Y vemos la otra. Es que, ¿sabes qué pasa, Imer? Que esta, 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 digamos, este tema lo debimos haber visto en el pasado. O sea, en el curso anterior. Para que, este, para que no tuviéramos problemas con resistencia a materiales. Porque si te das cuenta, vamos a volver al libro de resistencia a materiales. Que está por acá. Debe estar por acá este libro. Vamos a ir a la página 29. Espérame tantito, Imer, aquí te voy a acomodar la página 29. Ok. Ahí está. O sea, cuando hacíamos este problema, yo creo que posiblemente te dio confusiones por acá. Por acá. O sea, ¿por qué aquí esto? Porque justamente aquí cuando se hace esto, date cuenta que se hace, se hace momentos. Por eso, a lo mejor ahí te quedaste, bueno, ¿por qué cuatro? ¿Por qué seis? Justamente por esto. Porque se tiene que saber momentos, ¿no? Entonces, estamos repasando momentos para que veamos cómo debe de quedar bien, bien aquí este tema. O sea, que lo aprendamos bien para que no tengamos ningún detalle. Y entonces, tenemos aquí el otro ejercicio, ¿no? Si te das cuenta, a diferencia de los anteriores, fíjate la flecha azul. Todas iban a la derecha con las manecillas del reloj. Pero mira el problema, o el problema que sigue, el cuarto. ¿La flecha va al revés ahora? Sí. ¿Ok? Ok. Mucho ojo con eso. Bueno. Si la flecha va al revés, primero debemos de ver hacia dónde va la fuerza. La fuerza, acuérdense que todo es respecto al punto O. La fuerza está saliendo en este punto y la fuerza va hacia la, o sea, está jalando hacia el lado horizontal. O sea, estamos viendo que la fuerza está agarrando para este lado. ¿Ok? Para acá va la fuerza. Entonces, vamos a darle ahí un... Para allá va la fuerza. Esta fuerza va para allá. ¿Ok? Va para allá. Si va para este lado, significa que va a dar esta vuelta, va a dar este giro. Así. ¿Ok? Si está así, quiere decir que su momento va a ser esta vuelta. O sea, que sí concuerda con la flecha del punto O. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va a ser esto. Va a ser esto. Bueno. Si entonces va a ser esto, quiere decir que nuestro momento va a ser positivo. ¿Ok? Entonces nos olvidamos de la flecha porque ya sabemos que dar positivo. Esta misma flecha es como si la trasladáramos a este punto, al punto O. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la distancia que hay del punto para arriba. O sea, de la fuerza hacia arriba. Ya aquí el problema nos los marca. Dice, para hallar esta distancia de acá, solo basta con multiplicar la hipotenusa por el seno de 45 y obtenemos el pedazo de acá. ¿Ok? Obtenemos el pedazo de acá. Entonces sería 60. ¿Cuál sería el momento? Serían 60 libras. ¿Por cuánto? Pues nada más por 1 por seno de 45. O sea, sería 1 por seno de 45. Así quedaría. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a poner esto por acá. Serían 60. Por 1. Pero 1 por seno de 45, pues nos va a dar seno de 45. Entonces nos va a dar aquí 45. Y esto nos da 42.42. ¿No? 42.42. Ok. Si te das cuenta, ese 42 acá, este 6, como se puede redondear. Este 6 pasa a 3 acá. O sea, este 2 pasa a ser 3 porque el 6 está redondeado. Entonces podemos dejarlo como 42.43 libras. Ok. Vamos a hacer esto por acá. Y listo. Ya entonces encontramos el momento. Ok. El momento. Listo. Vamos con el último entonces. Vamos con el último. ¿Qué nos dice el último? Es, tenemos aquí el punto O. Nuevamente. Observamos la flecha. Bueno, vamos a copiar. Vamos a mover esta flecha de acá. Y fíjate. Fíjate bien acá. Ok. Así está esta fuerza. Totalmente horizontal. Totalmente horizontal. Es esta fuerza de acá. Ok. Esta va a girar. Va a girar. Va a girar. Y como gira. O sea, la que gira. La que marca el giro es la azul. La de acá. Si te das cuenta, esta va así. O sea, quiere decir que el momento está. O sea, nos está dando. Nos está diciendo que esto va así. Va a dar esta vuelta así. Entonces, ¿con cuerda con el movimiento de nuestra fuerza? Sí. Porque acá llegamos. Y esta con esta, pues está igual. Entonces, ¿el momento va a ser positivo? Sí, va a ser positivo. Ok. Como va a ser positivo, observamos dónde se encuentra. Fíjate bien. Dónde se encuentra, la voy a ubicar acá. O sea, es lo mismo. ¿Qué distancia me interesa? La que exista de acá para acá abajo. O sea, de aquí la flecha hacia abajo. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser esa distancia? No va a ser 4. No va a ser 4. Va a ser 4 menos ¿cuánto? ¿Menos cuánto, Iberto? Un metro. Un metro, exactamente. Entonces, la fuerza va a ser los 7 kilonewtons. 7 kilonewtons. Somos kilonewtons. Por la distancia que ya dijimos que es 4 metros. Menos un metro. Ok. Ahí está. Entonces, 4 metros menos un metro van a ser 3. Y 7 por 3 serían 21. Ok. O sea, tendremos ahí 21 kilonewtons. Ok. Por metro. Ok. Por metro. Kilonewtons por metro. Listo. Entonces, este es el momento de esta figura. Ok. No sé si hay alguna duda por ahí. No. ¿No? ¿Todo bien? ¿Queda claro? Sí. Ok. Perfecto. Bueno. Vamos a ver. Todavía nos queda tantito tiempo. Yo creo que ya estamos en la otra hora, ¿no? O era la del receso, creo. Sí. De receso. Bueno. Creo que tenemos la otra hora es 10 y media, 11 y media, ¿verdad? Sí. Bueno, nos conectamos 10 y 40. Ok. Sí. Ok. Nos quedamos 10 y 40. Bueno, y bueno, sale pues. Nos vemos un ratito. Sale. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.